Aprendimos a quererte Le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Con el fondo de te seguimos Y con el fondo de te seguimos Y con el fondo de te seguimos Hasta siempre Comandante Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Esa ola irá creciendo Cada día que pase Esa ola ya no parará más La entrañable transparencia